Como parte de los preparativos para las actividades de fiestas patrias, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán realizarán operativos en plazas públicas, calles y avenidas de la localidad, a fin de salvaguardar la integridad de la población y visitantes de municipios sin cumvecinos. El comisario de Seguridad Local, Cristóbal Hernández Salas, informó que durante las celebraciones del mes patrio en las que participarán elementos de seguridad, se intensificará la vigilancia en todo el territorio municipal. Además, detalló que la corporación contará con siete contingentes de los agrupamientos especiales del área operativa, personal de línea, administrativos, unidad especializada para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de género, el Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Preceptoría Juvenil de Reintegración Social, CADETES, Unidad de Caballería y Protección Civil y Bomberos, en el desfile que se llevará a cabo el 16 de septiembre del kiosco de San Agustín a cabecera municipal. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.